La infanta Cristina y la decisión del rey Juan Carlos que podría disgustar al rey Felipe. Una multimillonaria herencia en disputa. La multimillonaria herencia del rey Juan Carlos podría convertir a sus hijas, la infanta Cristina y la infanta Elena, en dos de las mujeres más ricas de España, al tiempo que el rey Felipe ya ha anunciado que renunciará a su parte. La infanta Cristina y la infanta Cristina Juan Carlos en sus 39 años de reinado podrían pasar a la siguiente generación sin tributar un duro ante el Estado español. El reparto de la herencia del rey Juan Carlos Tal como lo establece la ley, todos los bienes del rey Juan Carlos deberán ser distribuidos entre sus hijos, en este caso, la infanta Elena, el rey Felipe y la infanta Cristina. Pero sucede que tanto el rey Juan Carlos como la infanta Cristina no tienen fijada su residencia en España, por lo que todo ese dinero pagará tributos, por ejemplo, en Abu Dhabi y en Suiza. Distinto será el caso de la infanta Elena, que vive y tiene residencia en Madrid, al igual que el rey Felipe, quien este año anticipó que renuncia a sus derechos sucesorios, decisión que recién se hará efectiva cuando fallezca el rey emérito. Con 84 años, el rey Juan Carlos es posible que, en vida, decida entregar algunos de sus bienes a otros de sus descendientes o colaboradores, algo que podrá hacer de manera anticipada. Si bien se desconoce la cantidad total de su patrimonio, en el cálculo previo, se puede estimar que la infanta Cristina y la infanta Elena heredarían, cada una, la friolera de 900 millones de euros. En el caso de la reina Sofía, no es una heredera legítima del rey emérito, quien debería nombrarla, en su testamento, heredera de alguno de sus bienes. En el caso de la reina Sofía, no es una heredera legítima del rey emérito. No es una heredera legítima del rey emérito.